La Corte Suprema de Justicia permite la emisión de bonos soberanos este año sin la necesidad de la aprobación del Congreso. El senador Enrique Baqueta adelantó que en el primer día de sesión ordinaria de la Cámara Alta plantearán apelar la resolución ante organismos internacionales. El Ministerio de Hacienda proyecta realizar en este marzo su primera emisión de bonos soberanos del año por 550 millones de dólares. La viceministra de Economía, Lea Jiménez, explicó que gracias a la emisión de bonos soberanos, el Paraguay está captando deuda más barata y de mayor plazo para poder cubrir la antigua que tiene un vencimiento más corto. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.